¿Este es el barrio o no? Hola ¿Eh? No, no, no Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Las pantoreras? ¿Esa cosa no es la música? La que... ¿La que tú la has haciendo? ¿Las pantoreras? ¿Las pantoreras? ¿Ah? ¿Plante? ¿Las pantoreras? ¿Qué tal? ¿Las pantoreras? ¿íamos que la encantó? ¿Las pantoreras? ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.